No te quiero hacer sufrir Pero no te voy a vivir en algo así Échame la culpa, eres tú, eres tú, eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, eres tú, eres tú, eres tú No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, eres tú, eres tú, eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!